Hoy te pido perdón Reconozco mujer que yo soy El que cometió el agravio Oye la voz Mamita linda mi loco Escucha la voz Escucha la voz Mi consentida te causó dolor Pero no es la forma De mi corazón Oye la voz La voz de mi corazón Se escucha una voz Se escucha una voz Con sentimientos Se escucha una voz negra En la noche Al comparte el sol Escucha la voz De mi corazón Escucha la voz Se escucha una voz Se escucha una voz Ay que te diste morena Ven sorrecito mambo Escucha la voz Cuatro paredes A solas conmigo mi amor Escucha la voz Escucha la voz De mi corazón Escucha la voz 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 y protección. Por eso, mi San Miguel, hoy te pido que me guíes. Ya no se puede vivir San Miguel, ayúdame a laborar. Ya no se puede vivir San Miguel, ayúdame a laborar. Vaya, maya, caribeña. Bobby San Miguel Suena, yo, ¿eh? Bobby San Miguel Bobby San Miguel Viene, Miguelito. Bobby San Miguel Bobby San Miguel Bobby San Miguel Bobby San Miguel Ay, pero que ayúdame, ayúdame, Miguel. Bobby San Miguel Que yo quiero, yo quiero echar todo a mí, Miguel. Bobby San Miguel Ahora, ahora que la gente me quiere ver tus ojos. Bobby San Miguel Líbrame de la lengua de la gente, Miguel. Bobby San Miguel Ahora, ahora que la rumba está sabrosa. Bobby San Miguel Si tú me ayudas, Miguelito, por ti yo rezaré. Bobby San Miguel Ven, pa' acá, pero que ven y ayúdame, Miguel. Bobby San Miguel Cuídame a mis nietecitos. Para todos los latinos Vaya Colombia Oh, mi San Miguel Ruega, ruega por todos nosotros Oh, mi San Miguel Ven, que mira, mira, que te compo vaya pa' antes Oh, mi San Miguel Que te quiero cantar de corazón Oh, mi San Miguel Pero Miguel, 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 Miguel Yo fui por todas partes Busqué sin encontrarte Te vi llorar por mí Ahogando el llanto con la tarde Yo quise oír tu voz Y te dejé partir Partir, partir sin mí Cobarde ¿Dónde podré gritarte que te quiero? Si ya no hay sol ni noches claras Solo crujiendo mi lamento por ti ¿Dónde podré? ¿Dónde podré entregarte lo que siento? La vida entera en cada beso Cambiar la tierra y las estrellas por ti ¿Dónde? Si ya no soy ni polvo errante Para robar sobre tus suegrías Mi amor ¿Dónde? 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 ¿Dónde más? Mira si estoy llorando por tu amor Tuyo, mami ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde? Si ya no soy mi polvo errante Pa' derrogar sobre tus sueñas Mi amor ¿Dónde? ¿Dónde? Tus demás ¿Dónde podré gritarte que te quiero mami? ¿Dónde? 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 Cuando se acabe la rumba Cuando se acabe el bebé Cuando se vaya la gente Después que cierre el cabaret Después que apaguen las luces Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Todo mi amor Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor A darte todo mi amor Yo vengo cosita linda Yo vengo a decirte cosas Que tú a mí no me adivinas Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor A darte todo mi amor Amor Felicidad Dicha y alegría Mamita yo quiero que tú Que tú seas mi amor Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Y dice Sabor Sabor Camina viejo boy Siempre he sido un camionero Yo nací cargando caña Siempre he sido un camionero Yo nací cargando caña La traigo antes que se dañe Del campo hasta morón Siempre cantando un son Alegras en el cristal Y son es un homenaje A la vida campesina Es el sol que ilumina La risa del maquetero Dejo del batén Cantando un son Voy pa' acá, mamón En el camion Dejo del batén Cantando un son Trañendo caña buena hasta morón Me decía mi abuelo Que era un hombre inteligente Me decía mi abuelo Que era un viejo inteligente Yo tomé mucho agua al diente Mijo Si va a ser trabajador O si va a ser rodador Aprende bien a escuchar El arrojo del palmar Su paciente mucha calma Eso endulza la garganta Y el son sale más cabrón Guajira Quítate la barriga No tengo frenos Y luego con una bala Guajira 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 QuITAT Guajira Estás jugando con fuego y tú te vas a quemar Por lastimar tus amigos que nunca te hicieron mal Solo sabes lastimar y tú lo vas a pagar Tú quieres ser esa estrella que en el cielo alumbre sola Tú sabes que el cielo se ha hecho para que alumbres con otras No tienes luz en el alma y ya el amor no te sobra Mira con los ojos de tu mente Tú lo quieres todo y estás ciego De un buen pedazo de pan Puedo estar a todos ellos Pon la luz a tu alma tan oscura No te ocultes tras esa inocencia Que yo sé que muy adentro te molesta la conciencia Que yo sé que muy adentro te molesta la conciencia Oye amigo mío Bien lo que te digo Yo nunca esperaba que me engañara un amigo Estás jugando con fuego Vas a encender Y por jugar con amigos Vas a encender esa mecha Estás jugando con fuego Vas a encender Venga tela Yo que te lo lavo todo Y era tu mano derecha Estás jugando con fuego Vas a encender Venga tela Fuego, fuego De amigo Fuego, fuego Que quema Y oye bien lo que te digo Que un amigo se respeta Estás jugando con fuego Vas a encender Venga tela Y escucha bien las palabras Que este amigo te aconseja Estás jugando con fuego Vas a encender Venga tela Y si has recibido tanto Dime a mí ¿Por qué te quejas? Estás jugando con fuego Vas a encender Venga tela Yo fui por todas partes Busqué sin encontrarte Te vi llorar por mí Ahojando el llanto Con la tarde Yo quise oír tu voz Y que no hay que partir Partir sin ir Cobarde ¿Dónde podré gritarte que te quiero? Si ya no hay sol Ni noche es clara Solo crujiendo Ni lamento por ti ¿Dónde podré entregarte Lo que siento? La vida entera En cada beso Cambiar la tierra Y las estrellas por ti ¿Dónde? Si ya no soy Ni polvo errante Para robar sobre tus sueñas Mi amor ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vas? Agüita de agolí Para los pobres Para los pobres Y no me digan que no Porque con ellos estoy Donde quiera que voy Yo viví Yo viví ahí en los manglares Donde que se da Se da Para mí en esos lugares Solo hay felicidad Agüita de agolí Para los pobres Para los pobres Para los pobres Búsquenme los arrabales Que abundan por la ciudad Para mí en esos lugares Solo hay felicidad Orgullo no va conmigo Por lo que quiera que yo voy Cada pobre un amigo Se la mano le doy Agüita de agolí Para los pobres Para los pobres Y no me digan que no Porque con ellos estoy Donde quiera que voy Por lo pobre estoy Donde quiera que voy Por donde quiera que yo voy Por lo pobre siempre estoy Siempre estoy Por lo pobre estoy Donde quiera que voy Si tú me pides que se echamos Una cora yo te doy Y no lo soy Por lo pobre estoy Donde quiera que voy De cada pobre un amigo A ese la mano le doy Por lo pobre estoy Donde quiera que voy Por lo pobre hasta la muerte Hoy tú me pides Hoy me solicitas Que te dé perdón Yo no soy Dios Para perdonar Pero soy hombre Para no olvidar Una mala intención Te di la mano sincera Y me la echaste Para el suelo Te di otra chance En mi paño Y otra vez Pusiste un huevo Tú no te compones ya Yo no soy Dios Para perdonar Pero soy hombre Para no olvidar Una mala intención Yo te di un chance A ti Y me fallaste De nuevo Ay te di un chance Echase mi pana Y otra vez Pusiste un huevo Yo te di un chance A ti Y me fallaste De nuevo Me fallaste Me fallaste Me fallaste Mas a mí Y de ti En la esquina Todos se rieron Yo te di un chance A ti Y me fallaste De nuevo Ay que te di un chance Por mi hermana Pero tú Tú no eres nada bueno Yo te di un chance A ti Y me fallaste De nuevo Que fallo Fallo Que eres tú Que fallo 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 bandolero Yo te di un chance A ti Y me fallaste De nuevo Hay unos tipos aquí Hay unos tipos aquí Que andan buscando Millonarias Hay unos tipos aquí Hay unos tipos aquí Que andan buscando Millonarias Cuando ellos ven a una vieja Un diamante en el dedo El uno le dice al otro Fica que es millonaria El uno le dice al otro Fica que es millonaria Esa viejita sin sentimiento No afloja el cocimiento No afloja el cocimiento Fica tú Fico yo Fica que es millonaria Fica Fica Ahora Que es millonaria Fica Fica tú Fico yo Fica que es millonaria Fica Esa millonaria La juco yo Y si la encuentro Fica Fica Fico yo Fica que es millonaria Fica 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 Són Para agradable bailar Jesús Fica tú Pica tu, pico yo, pica que es millonaria Esa vieja tiene un millón, pero no sale a bailar el sol por no gastar Pica tu, pico yo, pica que es millonaria Polongo, piripopo, eh, pica que es millonaria y baila mi son Pica tu, pico yo, pica que es millonaria Que dime mi viejita, así nomás Pica tu, pico yo, pica que es millonaria 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 Pica que es millonaria, pica que es millonaria, pica tú, pico yo, pica que es millonaria Esa vieja tiene un millón, pero no sabe bailar el son por no gastar Pica tú, pico yo, pica que es millonaria Pica que es millonaria, pica que es millonaria